y a diablo espérame chapo chapo corre para el córner no 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 que trata de moverte y coger el pique yo te voy a hacer ok ok aprovecha ahí mira chapo ah suy zumba mira chapo y ferguson oh oh rejected the fro deno deno la votaron la votaron el son el 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 Estas mierdas de cabrones. Ay, es de marchita. ¿Qué? Ya, lo ríe. Es de marchita. Bueno, sigue. Bueno, está con Fonzo. Cuidado, voy por medio. Tira. Tira, tira. Zumba. No, que no switche. Que no switche. Seguiste, buena. Ah, está bien, está bien. Va de ellos. Vamos. ¿Por qué vamos a jugar otra vez con ellos? No entiendo. Contraverso. Estamos en los play-offs, eh. Oh, ok. Mira, mira, pero hay, pues. Por favor, en el fin. forpe a un cuarto. No cuento, por favor. Por favor. El tuyo, agustín, el tuyo. Venga, ¿verdad? Pará el puente. salte para el carajo que hablo que embuste le di a la bola chicos ese cabrón tiene todos los valles de finishing tratando de hacer lo más que puedo aunque sin contar las chuletas que ha metido brinque antes yo mala mía estoy cortando estoy llevándole el timing pero brinco un poquito antes le brinque perfecto que no me dan triple voy a dar di a yotan di a yotan me he metido por ahora en este juego hay que dársela papi no puedo ahora claro no le voy a brincar falta un juego es que está acuérdate que la diferencia es que él tiene todos los valles de finishing oíte agustín toma pero nada yo trato yo lo estoy conteniendo él me metió ahí dos pero no puedo hacer más nada dale a equis chapo no no voy a brincar no voy a brincar más nada yo lo que voy a hacer es que lo voy a esperar con los brazos arriba y ya seguro que si ea diablo está bien la tengo la tengo está bien está bien fue blanco cojones cabrón le cayó en las manos ese rebote no papi como dice tito le está más fuerte que yo ahí abajo ahí ahí yo no tengo break tengo que cardearlo papi yo no me voy a quitar never vamos 6 segundos no lo tumbe tengo que salir tengo que ayudarlo no estate quieto es que yo no le quiero brincar porque no le quiero brincar medio se acabó esto vamos no chico no es increíble ellos no tienen más nada ellos lo que tienen es ponzo cortando para aunque alia no tiene más nada si le cortamos eso que es lo que estamos haciendo no ves no ves que no tienen más nada yo tan estaba metiendo la bola ahora mi duda para mí no es el problema para mí el problema es yota en verdad si es yota el problema es yota y tú estás metiendo ahí esos posterillos yo no yo es que pero tú me dices si le brinco no yo yo más o menos el timing de cuando él va a tirar ya lo no me dejo brillo que encarga el embuste dale está bien está bien vira primer verde jajajaja ay tomo a ver el gancho también tu diable ya dale a chicos mira fíjate la que embusta no 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 te regalo esa tu gay también no mano no papá yo me demotivé a ti y la m dale dale y tu dejándolo solo mira a ver otra vez no papá yo no voy a jugar dale joder llorón cabrón ahorita el 780 mira mira chable chable que bien usa chapo usa chapo noo chapo tira dale eh cabrón como que no dale nosotros no hemos usado a chapo como habíamos dicho que íbamos a hacer la soltar dale para que tu pasate este maricón mira eso yo no le estoy dando ni a tirar tengo la pala ay tu que dais para que tu tiraste a gust para que tu la pasate a gustita la solen para ver ay mamma mira yo tanta la yo tanta la yo tanta la me haca chapo no vayas que este es el serista golpe ahora si nooo Muchachito Vamos Voy a mirar la foto Mira que embuste Chico Cabrón es que es imposible Que no me deje brincarle Yo con el Cabrón tengo Tengo los dos botones para el No se como el que puñeta me deja atrás Esta cabrón Mira eso papá Solo Chicos no tú Que esta cabrón de verdad Me prendí Me prendí No 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 Gracias por ver el video.